La presidenta electa Claudia Sheinbaum informa que va a fusionar seguridad alimentaria mexicana con Diconza para ser una sola unidad y llevará por título Alimentación para el Bienestar y la titular será María Luisa Álvarez González. La ONU reporta que detectó 90.000 presos sin sentencia en México y considera preocupante la prisión preventiva oficiosa como excesivamente prolongada. El ciclista esloveno Tadek Pogakar gana en Montreal la prueba USI World Tour y logra su 22ª victoria de 2024. Ya tiene 85 títulos como profesional. Karol G y Bad Bunny son los favoritos en la próxima edición de los premios Latin Grammy. Este año celebrará su 25 aniversario e incluirá dos nuevas categorías como son Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. ¡Suscríbete al canal!